Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Que tal amigos, bueno en este video les voy a mostrar tres maneras distintas de cortar la mina Digámoslo así, porque a veces me preguntan que si que método utilizo yo para cortar la mina Y en mi caso han visto últimamente esta maquinita, que esta es una cizalla a batería de la marca Bosch Y les llamó un poquito la atención a algunos compañeros, entonces quise grabar este video Ahora, les voy a dar tres opciones para que ustedes puedan cortar la mina Ahora, son de las opciones de lo más económico hasta lo más completo, llamémoslo así, ¿por qué? Porque en el caso de lo más económico que vamos a encontrar para cortar la mina Llámese la mina calibre 20, 18, incluso 14 puede llegar a cortar con estos métodos Pero a diferentes precios y a diferentes costos de consumibles, es una cosa que hay que tomar en cuenta El consumible en este caso, en el primer caso van a ser los discos La manera más económica para cortar la mina, sería utilizar una amoladora de este estilo Yo les voy a recomendar discos delgados de un dieciséisavo para hacer cortes en lámina Este tipo de discos son muy buenos, en este caso son los Bosch, los que yo he estado utilizando últimamente En este tipo de cortes y en esta amoladora Ahora, obviamente yo tengo una amoladora o una pulidora de cuatro y media a baterías Pero puedes utilizar una de cable sin ningún problema Yo tengo esta también, miren Que también la utilizo, es de la marca Walter Y esta es a cable, esta la tengo un poquito más destinada a los discos de lija cuando estoy trabajando Y esto es para hacer cortes Ahora, una amoladora te puede llegar a costar desde los 1800 más económicas hasta los 5000 pesos En el caso de la Walter Estas a baterías, ya con las dos baterías, el cargador te sale creo que como en 5000 y 6000 pesos Esta, a batería Pero hay precios muy económicos Ventajas y desventajas de utilizar este tipo de método Primero que nada, consumibles Los consumibles serían los discos Y pues tienes que estarlos cambiando constantemente Porque si vas a cortar, por ejemplo, una lámina en un tramo de, vamos a decir, de un metro veinte Pues fácilmente te vas a gastar un disco o dos Utilizando este método Y esto va a depender también del pulso del usuario o de la persona que esté trabajando O utilizar una regla Cualquiera de las dos maneras es adecuado Pero yo les recomendaría que utilicen una regla Este sería el primer método Digamos, el método más económico Sería este Precisión Ahí depende de la capacidad del usuario y también el método que vas a utilizar Ahora, pasamos a un segundo término Que es esta Esta es una cizalla eléctrica Bueno, en este caso es a baterías Pero estas cizallas hace mucho tiempo que existen Yo recuerdo que hace más de Hace más de veinte años que me cogió la herrería, creo Y yo las conocí en un taller de herrería En aquel entonces yo conocí una de la marca, The Wall Que creo que era la única que había The Wall y Maquita en aquellos entonces Y la Bosch salió un poquito después Este tipo de cizallas trabajan con dos cuchillas Una cuchilla en la parte superior y una cuchilla en la parte inferior Y es por oscilación, o sea que sube y baja Sube y baja Así es como corta En este caso tienes una gran ventaja con esta Que es a baterías Pero si me di cuenta que las convencionales andan arriba de los doce o quince mil pesos Las de cable, no sé por qué, son más caras Esta, con dos baterías y cable, te puede, bueno, con dos baterías y cargador En esta marca te puede costar la pura herramienta, ocho mil pesos Seis, ocho mil pesos, dependiendo de donde lo compres, de los precios que vi Y ya con las dos pilas y un cargador Te puedes ir hasta los nueve, diez mil pesos Lo que te costaría esta Ventajas No tienes cables, en este caso Súper liviana Puede llegar cortada Yo he cortado con esta calibre 18 Lo más que corté y calibre 14 no lo he intentado Porque necesito ajustar bien las cuchillas Pero creo que puedes cortar hasta calibre 14 Una ventaja, digo Practicidad, liviana, no tienes cables Desventaja Los cortes también van a ser La precisión de los cortes va a depender de la habilidad del usuario O sea, de ti mismo ¿Qué quiere decir esto? Esta tiene una desventaja que le llamo yo Es que el corte Una de las láminas tiene que ir hacia la parte de arriba Y otra hacia la parte de abajo Entonces eso hace que a veces la lámina Se doble un poquito hacia adentro Es muy leve Pero digamos que es un pequeño detallito Que hay que tomar en cuenta No es tan precisa Pero una de las ventajas que tiene Es que puede hacer cortes curvos Es algo que me gusta bastante De este método de corte Ahora, digamos que este es el intermedio De cómo cortar lámina Aquí viene el intermedio Ahora, nos pasamos, digamos A lo profesional y a lo industrial Aquí tienen una cortadora de plasma De la marca Weston Es la Cut 45 Es una cortadora de plasma Que cuenta con alta frecuencia Y puedes cortar placas hasta 3 cuartos de pulgada con ella Es una máquina impresionante Yo también la he estado utilizando Para muchos de mis proyectos Que ya los han visto en el canal Y esta cortadora principalmente Es una belleza Es un monstruo para cortar láminas Pero digamos que Es una inversión un poquito mayor Un equipo de este estilo No este Porque este anda alrededor de los 15, 16 mil pesos creo Un de los equipos más básicos que vas a encontrar Va desde los 9 hasta los 15 o 20 mil pesos En un rango de 40 o 45 amperes Diferentes marcas Diferentes Diferentes Estilos Específicamente este te ronda unos 15 mil pesos Gran ventaja Puedes cortar no solamente láminas Puedes cortar placas Es una gran ventaja Cortes súper limpios Súper precisos En este caso Una, digamos, desventaja Obviamente es el costo Y otra es que tienes que tener un compresor Por sí sola la máquina No trabaja, ¿ok? A diferencia de estas dos Que vas a poderlas utilizar Sin ningún problema Para cortar lámina En este caso Requieres un compresor Para poder alimentar el aire Y que podamos hacer un corte en la lámina Pero Les digo Es un pequeño Inconveniente Porque vas a tener que invertir en una máquina Y adicionalmente Debes de tener ya un compresor O invertir en un compresor Que une un compresor Para darle una alimentación adecuada A esta máquina Te puede costar entre los 10 a 15 mil pesos Incluso uno de 7 mil pesos De unos 50 litros Te puede llegar a funcionar Pero yo te recomendaría Uno de 150 a 200 litros Para un equipo De estas características Y que puedas cortar placa Sin ningún problema Ojo Placa Pero para cortar lámina Con un compresor de 25 litros Incluso uno de 50 Sin ningún problema Digamos que estos son Los tres métodos Que yo utilizo en mi taller Para cortar láminas La precisión de esta También varía un poquito En la habilidad del usuario Pero esta regularmente Yo la utilizo con una regla Para hacer cortes Y es muy precisa Entonces Estos serían los tres ejemplos Ahora Vamos a hacer unos cortes En una pequeña lámina Para que vean La diferencia Y también sus ventajas Y desventajas De los cortes Con los tres métodos Que les estoy mostrando Bien La primera prueba Que vamos a realizar Es con un disco de corte Y la moladora Como se pueden dar cuenta El corte es limpio Es rápido Una pequeña desventaja Es que Le queda esta pequeña Rebaba Miren Que hay que retirarla Y hay que tener cuidado Pues hay que utilizar Nuestro equipo de seguridad Para no cortarse Con ello Ahora Vamos a pasar Al segundo método Ahora El segundo método Es utilizar nuestra sizalla Una cosa que les quiero hacer Notar Es cuando vas a cortar Tiras pequeñas Es una Posita que Es un pequeño Digamos Defecto que tiene Cuando tú quieres cortar Tiras pequeñas Ahí no la corté al final Para poder agarrar Es que Curvea los cortes Es lo único Pero el corte Por este lado Es muy limpio Ahora Si quieres hacer cortes Más amplios Sin ningún problema Digo Desventaja que le dije Es que dobla un poquito Esta parte Y aquí Digamos que es una pequeña Desventaja Pero Pero Una cosa que si puede hacer Es hacer curvas Con ella Por ejemplo Curvas muy cerradas Un tipo Pecho de paloma Es muy útil Para hacer este tipo De cortes Y es muy rápida Ahora El método Que voy a utilizar A continuación Es el método Con corte Por plasma Aquí como les dije Podemos cortar Placas Sin ningún problema En este caso Vamos a cortar Una pequeña lámina Y así amigos Concluimos este video Y llegamos a las conclusiones Bueno El primer método Que vimos Es utilizar una amoladora De 4 y media En mi caso Con un disco de corte Delgado De un 32 agos Este digamos Que es el método Más económico Consumibles Van a ser los discos Y la precisión Pues también depende Un poco del usuario Desventajas Es que deja Esta pequeña rebaba Que hay que estarla Limpiando Y utilizar Obviamente Equipo de seguridad Pero sigue siendo El más económico Nos brincamos A digamos La opción Intermedia Que sería Esta Sisaia La verdad Es muy buena opción Yo la estoy utilizando Muchos en mis proyectos En el caso De cortar láminas Hasta calibre 18 Utilizo esto Si yo Voy a requerir Que el corte Sea más preciso Y sea en línea recta Totalmente Bueno Voy a optar Por mi cortar de plasma Pero eso es Tema aparte Entonces Ventajas que tienes Es que puedes hacer cortes Muy largos Sin problemas No tienes que hablar En este caso Desventajas Es que llega a curviar Cuando quieres cortar Tiras delgadas Llega a curviar Cosa que no me gusta tanto Pero Casi no lo hago Si voy a cortar tiras Ahí opto Por la amoladora O la plasma Y puedes hacer cortes En curvas Hacer algunas cosas Que regularmente En la amoladora Pues no lo vas a lograr hacer Entonces esta es Muy buena opción Y ya nos brincamos A la cortadora de plasma Que yo sinceramente Que lo mínimo Que corto con ella Es Lámina Pero puede ser cortes De este estilo Muy Cortes muy precisos Y también hacer Muchas figuras Puede ser muchas cosas Con la cortadora de plasma Figuras y eso Pero requieres Un compresor Adicionalmente A la máquina No solamente requieres La máquina Requieres un compresor extra Que digamos No es una pequeña desventaja Pero aún así Yo la veo más óptima Para cortar placas Yo la utilizo para cortar placas De un octavo En adelante Utilizo mi cortar de plasma Porque obviamente Esta no te va a cortar placa Esta puedes cortar placa Pero Vas a sobrecalentar el motor Y vas a acabarte Muchos discos Entonces no es la mejor opción Entonces para mí La mejor opción Ahorita en mi taller Es estar cortando láminas Calibre 18 Y calibre 20 Con mi cizalla Es Mi mejor herramienta En cuanto a cortar lámina En estos momentos Ya si requiero cortar Hacer cortes pequeños Utilizo a veces La moladora Y si requiero hacer cortes Más precisos Y de mayores dimensiones En cuanto al diámetro Del material a cortar Opto por mi cortadora de plasma Pues nada amigos Aquí les dejo Estos tres ejemplos Estas tres formas De cortar lámina Desde lo más económico Intermedio Y pues ya A lo más industrial Que tenemos aquí en el taller Yo tengo la ventaja De que tengo Las tres herramientas Y cada una De ellas la utilizo En ciertos trabajos O ciertas operaciones Que tengo que hacer De repente aquí en mi taller Opto por cada una de ellas Pues nada amigos Si les gustó el video Pues les encargo Un pulgo arriba Que comenten y compartan Y recuerden amigos El conocimiento Se debe compartir Saludos Y nos vemos pronto Malás